¡Suscríbete al canal! ¿Es día 18? Más o menos, tenemos una cosa que confesar Sí, porque, bueno Creemos que, bueno, sí creemos Ya lo confirmamos, ¿no? Sí, sí, lo podemos confirmar Ya llevamos un rato ahí Rayado mirando los capítulos Porque no sabíamos qué pasaba Sí, nos faltaba un vídeo y me falta A mí un vídeo que borré definitivamente Y fue el de los encantamientos Correcto, el de los encantamientos Creo que era el 15, ¿no? Ya no sé, amigo Ya del orden ya no sé nada, ¿eh? Pero bueno, sí, sí, o sea La cosa es que falta un episodio Pero no pasa nada Fue el que estuvimos encantando Y bueno, en el episodio siguiente Tocaron encantamientos guapísimos Tocaron encantamientos buenos Y en el episodio siguiente Pues se vieron un poquito cuáles eran, ¿no? Así que bueno El pico con fortuna Bajamos a la cueva Y todo eso, ¿no? Correcto Y después en tu episodio Digo, en mi episodio Se mostró la cueva morada, ¿no? Correcto Después fue lo de la cueva morada Y después subimos Yo subí a la superficie Pero claro, yo no te veo por aquí Tú estás todavía en la cueva, ¿no? Sí, yo sigo en la cueva Te dije que estaba viendo Ah, bueno Estaba picando carbón Que no tenemos carbón mismo Eh, yo pillo un poquito Pero sí, pilla más, pilla más Porque Nunca falta O sea, nunca viene mal carbón Estoy pillando Pero estoy pillando bastante Como es de noche Hay muchos bichos aquí Pues sí, hay bastante Yo de hecho estoy aprovechando Y estoy yendo un poquito de caza Y no sé por qué Me han pegado como dos bichos voladores ¿Eso servía para algo, matarlos? Eh, sí Te dan la La membrana fantasma Y con la membrana fantasma Haces pociones de caída lenta Que eso nos sirve mucho Para no caernos y matarnos En el fin Si hubiera venido bien Que los matara Pero se me han escapado Se me han escapado Pues a ver ¿Qué tenemos por aquí? Eh, creo que es lo que voy a hacer También tengo nivel 31 Ahora con esto de la mina Pues podemos encantar Un par de cositas más Así que Yo creo que voy a aprovechar Y... Y me encantó algo, ¿eh? Y luego aparte... Me dijiste algo De que con las galletas El loro no explota Que eso me lo he inventado ¿Que con las galletas El loro no explota? Ajá Que con las galletas El loro lo que hace es bailar Ah, el loro Bueno, podemos probarlo, ¿no? Y así salimos de duda No, pero en mi episodio ¿Te parece? Ah, bueno Es mi loro Dale, dale Si quieres Venga, venga En el episodio de Makoto Vemos si el loro explota ¿Explota o se pone a bailar? Me parece Me parece correcto Eh, voy a poner una gran decoración Aquí en nuestro jardín Ojo El decorador Espérate Si uso la pala Para acabar Mejor En vez de un filete Estás llenando de tierra Los filetes Mismo No Igual Eso se come bien Es como el aderezo, ¿no? Sector A ver ¿Será que esto funciona así? Bien, habíamos medio comprobado Que en la altura 11 De aquí La capa 11 Como que ya no salen diamantes ¿No? Eh ¿Cuál capa has dicho? La 11 Me habían dicho Que en la 11 Se seguían saliendo diamantes Pero no más no ¿Te has llevado la mesa de crafteo Que ve aquí? Sí Siempre la llevo conmigo Voy a hacer una mesa de crafteo permanente Entonces No tengo madera No tengo ni madera Me cago en A ver Vamos a talar un poco de madera Que Makoto nos ha robado la mesa Nunca estás preparado, ¿eh? Es que yo dejo las cosas en su sitio Y vuelvo Y Makoto lo ha usado ¿Era mi mesa? Era la mesa conjunta Ah, bueno La mesa comunal ¡Eh! Algo me está pegando Ah, un zombie Pero Chetadísimo Que me dejó su pechera Y sus botitas de oro Ok, bueno Esto Esto que estáis viendo aquí Es la manera más óptima De Talar madera Que es con un filete también Talar madera con un filete Bueno, tutoriales y mismo, ¿no? Tutoriales y mismo Correctos Vale Vale, pues mira Con esto Vamos a hacer otra mesa Le vamos a poner un candado Para que Makoto no se la lleve Vamos a dejarla aquí Ah, bueno Necesito hacer madera normal Yo sigo en la cueva Y quieres que suba Para algo en especial O me quedo matando bichos Y subo de nivel Sí, quiere que O sea, lo que tú quieras Pero ahora mismo Si pillas carbón Yo creo que estará Bien también Vale, vale Me hace falta tus diamantes Bueno, pero en verdad Tus diamantes los puedes usar también O sea, yo ¿Cuántos diamantes tienes tú? Tengo 18 Ah, vale Yo tengo 25 Te guardo alguno Porque yo ya tengo Si solo me faltan las botas De diamantes Así que ¿Qué quiere gastar a los diamantes? Porque los diamantes ¿Para qué no los necesitábamos? Para hacernos equipo Y después de nederita Y después reparación Pero necesitamos También dedicarle un episodio A la pesca Para que no salgan Cosas chetadas, ¿no? También Sí, sí, es verdad Un episodio de pesca O intercambiar con el bicho este O buscar otro pueblo Que sí tenga Esa cosa de las pociones También O ir directamente al neder Que creo que también Se encuentra ahí, ¿no? Esta patata Ah, ya está Asada O sea, necesitamos hacer Muchas cosas mismo ¿Qué quieres hacer? Yo de momento estoy Quemando las cosas Que pillé en la mina El otro día Haciendo un par de bloques más Limpiando el inventario Ahora voy a encantar Tengo cositas que hacer por aquí Antes de hacer eso A ver Yo sigo pillando carbón Porque piqué el otro día Un montón de bloques De estos de amatista Pero no sirve para nada A ver Amatista No veo que haya Sí, pero que con el bloque No se puede craftear nada No, no, no Con el amatista Se hacen bloques De hecho Bloques de amatista No, no, pero Ah, pero es que ya tengo Bloques de amatista Ah, vale, vale O sea, tú te refieres A como el fragmento Sí, el fragmento Que va creciendo En los de esos generadores Ah, vale, vale Bueno A ver Tengo al mejor esqueleto del mundo Queda guay Vamos a poner un poquito De amatista Por aquí Momento decorador Guay Estoy enfrentando Un enderman Y creo que me está gruñendo El enderman Te está gruñendo Sí, pero no lo veo ¿Ya se fue? ¡Eh! ¡Qué flechazo! Me acabo de llevar De gratis Oye El árbol con flores ¿Qué pusiste por aquí? ¿Cómo lo sacaste? Ah, pues De ese árbol con flores Tendrían que haber salido más Pero tú lo podaste Con toque de sed Es que me hace falta Más bloques de esos Eh, para seguir decorando Y claro No tenemos ¿Cómo de que no? En el cofre Hay un tronquito En el cofre hay uno Pezocueva hay aquí Ah, puse uno Puse uno Puse uno Debe ya estar crecido, ¿no? Ah, yo no veo Ninguno por aquí Al menos cerca de la casa No lo veo Puede que esté por otro Eh, pues por ahí Tiene que estar un tronquito Entonces de esos Le das polvo de hueso Y crece O sea, uno que parece Como un asiento Miku Que creo que tú dijiste Que parece un asiento Miku, estoy muriendo Me voy a morir ¿Cómo? No te vais a morir ahí solo, eh Makoto está teniendo Un orgasmo Makoto Makoto Aguanta Sigo vivo, sigo vivo Pero es que de repente Se me juntó aquí Cinco esqueletos Dos zombies El enderman Bueno, el enderman Salió corriendo Porque me tuvo miedo Para todo lo demás Fue peligrosísimo, eh Y hasta una araña Ay, madre mía Uno de estos bichos ¿Cómo se llama? Eh, slimes Está ahí Con todos los monstruos Sí, sí, sí Y si me estoy acabando La espada de diamante A lo tonto Ah, oh Más aparte Hubo un momento En el que no Estaba cambiando Entre filete Y espada Y afileteaba Alphombin No Más aparte de eso ¿Qué crees que hice? Agarré el pico Y le di picotazos Pero Uno Dos de esos picotazos Picaron el suelo ¿Y qué crees que había Abajo del suelo? Lava No, no No había nada O sea, literalmente Hay una caída Como de 60 o más bloques Y no caí por ahí De puro milagro Te lo juro Esto hubiera quedado Súper interesante En mi video O sea, no caí De puro milagro O sea, pudo haber sido temible Sí, no hay Momento extremo Sí, sí, sí Súper extremo Madre mía Tremendo camino Acabo de hacer Hacia nuestro castillo Ya tenemos castillo Bueno, eso Eso es nuevo para mí Bueno, yo le llamo así A nuestra casa Bueno, la pinta que tiene Vale, y ahora Ah, vale Era abismal pulida Este era el bloque Ya tengo un montón de bloque Del que tenía antes Ya tengo un montón de carbón Creo Tengo 64 de carbón ¿Cuánto más quieres De carbón, amigo? Lo que puedas pillar A lo mejor Durante el episodio Ya para el tuyo Te puedes salir de ahí Vale, vale ¿Y quieres que vaya por diamante? Que estoy a nada De ir por diamante Por más diamante A ver si ves por ahí Diamante Pícalo Aunque yo creo que vamos Más o menos bien De diamante Pero nunca Nunca viene mal Tener más Uy, lo que estoy encontrando Ahora es mucho hierro Vale, ya está Tenemos de todo, amigo Perfecto Bueno, lo que Se me están acabando Son los filetes Que me traje Un stack de 64 Que había hecho Pues matando vacas Y ya tengo Menos filetes No tengo otra palada Si tenía un hacha En el inventario Y yo talando árboles Con un filete Pero estabas enseñando El tutorial, ¿no? O sea, el tutorial De cómo talar De manera eficaz Bueno, yo iba Yo en verdad Iba a hacer unos encantamientos Y he terminado aquí Haciendo la del arquitecto La de la decoración Es que Te digo Te pones Cuando te pones ¿Dónde te pones? A ver, ya tengo Nivel 34, ¿eh? ¿Tú? Eh, 31 Es que yo me estoy poniendo Fino con los Con los bichos estos, ¿eh? Picar Yo creo que lo suyo Es picar cuarzo En el nether Eso Está bastante bien Papi Ya experiencia Ya tengo Otro stack De 64 De algo 64 De hierro Bueno ¿Y para qué me pongo yo A picar carbón Bajo agua? Pues no lo sé Me apetecía morir Toma ¿Te moriste? No, no Me encontré Otro sitio Más cerca De estos De los sitios morados ¿Quieres más piedra morada O ya no? Más piedra morada Pues Ah, yo creo que no Pero si quieres Pillar un poquito También Así rápido Pero Ah, pero yo tengo 54 Vamos bien Me estoy adentrando Otra vez A las profundidades De los bichos A ver Bueno Le llamaban A Makoto El valiente Es que no paro Vamos a ver Un truco Para pillar experiencia Rápido Recoger las cosas Del urno Las cosas de Makoto Nivel 32 A ver Pues lo que voy a hacer Me faltan las botas Por craftear Entonces me voy a craftear Las botas de diamante Pero las cosas de Makoto Las cosas del horno De Makoto No, no, no Lo que yo Yo encima De hierro y eso Ya casi otra vez Estoy muriendo mismo A ver Que me sale por aquí Me tiro Me está Quitando la del pulpo Ya has roto algo Makoto Ya se me rompió Oye No se has escuchado Para ir algo roto Oye Protección 3 ¿Está bien para las botas? Si Está bien Ojo Protección 3 Y agilidad acuática 3 Tenemos botas de tortuga Tienes las botas Que siempre quisiste Y Me Voy a ver La pechera También que me sale Aunque ya no tengo Más experiencia Para esto Ya perdí el sitio Que te había dicho Que había encontrado Donde había más Cosa morada Ah ya lo encontré Otra vez Nada Aquí no pasa nada Pechera me sale Protección contra el fuego Y esto me sale Protección contra proyectiles En el casco Pues ya está Tienes todo el conjunto Supongo que está bien Lo que pasa es que Estaba a medias No sé si Por cierto ¿Tienes cama ahí Para dormir? Yo siempre llevo cama Pues duérmete Porque así Me libro de los bichos A ver Hay un problema No tengo cama Te engañé ¿No? No, no tengo cama Madre mía Pues bueno Siempre llevo cama conmigo Pero ahora En verdad que siempre lleva Pues voy a aprovechar Y pillo experiencia Es lo que estoy haciendo yo Objetivo Ya estoy nivel Casi casi 36 Aparte de que no me maten Que no explote un creeper Al lado de la casa Madre mía La que me dan los esqueletos Con esto de que Los empujo a cuenca Eso si ya es más peligroso Mico Yo no te recomendaría Hacer tutorial de eso Estoy perdido Que te mueras Ya está Mico Me perdí Tú siempre ve Hacia la luz Pero Dime las coordenadas Yo estoy en Menos 300 Y la del final 2300 Menos 300 Estoy yendo mal Yo no pasé Por aquí ¿Qué pasa cerdito? O si Es que Hubo un momento En el que pasé Por toda esta zona Pero no se ni como Le hice Ola Ese arquero Está equipadísimo Está chetadísimo ¿Qué pasa chaval? Madre mía Que pesaditos Son los arqueros Y los niños Y los niños zombies Oye no dan casi nada De experiencia Los zombies Y estas cosas No veo Para subir al 30 Yo creo que se va a hacer De 10 Y no he subido al 30 Y ahí explotó un creeper Vale, vale Me quedan Tres rayitas A ver Hola señor creeper Vengo a matarte Pero no explotes Escucho un enderman Vale ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa señor enderman? Te estoy mirando a los ojos Venga aquí Cochino No, no quiere El enderman No quiere jugar Bueno Voy a encantar El de Apechora Bueno No voy a esperar Que saca de día Que todavía veo Que me explotó Un creeper Por la espalda Mientras me encantó No, los creepers Son lo peor Son mala gente Aunque no te mate Ya Con la armadura Que llevamos No creo que me mate Pero me hace Un buen boquete Exacto Bueno Pues yo estoy aquí Con los esqueletos Duro y dale Los esqueletos Son Ya mis compadres Esa es una palabra Muy de aquí De México Compadre Compadre Nos mames wey A ver De hecho ¿No se oye mucho ruido Por aquí Por mi casa? No, no No escucho nada Ah bueno Muchos compadres Otro de estos sitios De piedra morada Amigo ¿Sabías que antes No los encontrábamos Y ya me encontré Ahorita tres? ¿Tres? No es el mismo ¿No? Ya la vuelta No, no, no Este es otro Es otro O sea Tengo uno cerquitita Y otro más alejado O sea Cerquitita De la bajada De aquí De la cueva A ver señores Que quiero pillar el arco A ver si Por casualidad Es un arco con A ver Fuego 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 No, irrompible Que ha soldado Un arquero Un arco encantado Digo todavía He tenido suerte Y todo Pero que va Hay muchos arqueros Aquí apuntándome Venga Hasta luego Vale Voy a intentar subir Ya al 31 No sé cuánto tarda Esto en hacerse El día Pero Madre mía Madre mía Hola Buenas tardes Vengo O por experiencia Yo estoy ¿Qué crees? ¿Estoy volviendo a bajar? Qué susto Me va a dar la araña esta Que me va a pasar por la oreja A bajar a la cueva Estoy en la capa Menos 40 Estoy en la capa Menos 40 Pero en un sitio Donde no hemos bajado Nosotros O sea Es otro Nivel 31 Conseguido Pero Esta es 33 Para dos encantamientos ¿Cuántos encantamientos quieres, Nico? De momento Dos O lo que pueda Tampoco Tampoco tengo prisa Aunque quiero Creo que me voy a hacer otra espada Y me la voy a encantar Porque es que la que tengo Con esto que tiene El empuje Es una mierda Tengo que ir a recoger Al zombie Cada vez que le pego No, Nico Eso no se puede permitir ¿Eh? No es nuestro nivel Ya queremos Tener todo Hay que recoger Demasiadas cosas Vale Pues sí Creo que Voy a hacer eso ¿Eh? Otra espadita Y a ver si No me lo puedo creer Nico Acabo de encontrar Diamante 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 En la capa Menos 43 Pero es que Es que más aparte Me dio por picar Hacia un lado Y encontré el diamante O sea Tengo diamante De un lado Diamante del otro Y creo que es la mena Más gorda que puedes Imaginarte ¿Sabes por qué? ¿Por qué? No, esto lo tengo que explicar En el episodio Porque se generó Una mena de diamante Aquí Y otra al ladito O sea Creo que eso pasa En un 0,000% De las veces ¿No? Eso es muy raro Sí A ver ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4 Y además lo va a picar Con fortuna ¿Por qué? Sí, sí Porque son 8 Lo máximo que te puede dar ¿No? La verdad que no lo sé 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 Ah, no Pues sí son 8 Pero están como que Mal distribuidos Me espantó Y te voy a decir Había una cosa Para quitar O sea Por ejemplo La espada esta Que tengo Afilado 3 Derribar 2 ¿Me lo puedo chupar En experiencia? Más diamante Estoy en la zona Del diamante ¿Puede píllalo? No, no, no Que esto lo quiero grabar Para que lo vean Estoy en la zona Del diamante Diamante Diamantoso Aquí hay otro diamante Aquí colgando Por donde bajé Con el agua Increíble Mesa de herrería Vamos a mirar Si era esto ¿Qué quieres recuperar O qué? Que había un edificio Un edificio Alguna cosa Creo Voy a picar Afilado Esto aquí Hay que meter Lingote Diamante No Hay otro No Porque ¿Qué quieres Quitar El afilador? Mejorar equipo Fortuna Eficiencia No ¿Para qué servía Lo de mejorar equipo? No sé ¿Qué es lo de mejorar equipo? Mesa de herrería Mesa Ah, la de herrería Es para La nederita Ah, vale Ah, vale, vale Era para meter algo de diamante Es verdad que eso se hacía así Soltador Esto es Para que suelte un objeto Creo No es nada de esto A ver, aquí Mesa de emplumado Pues no había un edificio Que te devuelve la experiencia Y quitas el encantamiento Sí, sí, sí Se llama afilador creo Es como una cosita Ah, vale Esto de aquí Hace falta Losa de piedra Vale, la losa La losa de piedra Como le ayuda mismo, eh Losa de piedra Necesito piedra Quemada Entonces Están tristes Porque no vieron Un episodio, ¿no? Tristes Los suscriptores Pues no lo sé Exacto Todavía no Todavía no han llegado A ese momento No han llegado A ese momento Nosotros estamos jugando Estamos jugando Y estamos adelantando Videos, obviamente, ¿no? Claro Y de repente Me sale mi hijo No, es que este es el 17 No, es que yo creo Que vamos por el 16 No, es que quién sabe qué Y falta un vídeo De ahí venía En la confusión Sí No, ya de este lado Ya no hay más diamantes Migo Me engañaron Me encanta mirar En Minecraft ¿Eh? Ya, ya Salí por otra cueva A ver Aquí salí Con más calamares Brillantes Con una cueva Más amplia Aquí tiene que haber Diamantes A la vista Pues no Aquí Acá Diamantes Te lo dije Te lo dije Diamantes a la vista Es que La capa Menos Menos 43 Menos 50 Es la mejor ¿Eh? ¿Vos sigues ahí? Sí, estoy Crafteando A ver Diamantes Afilador Otro diamante Suelto Es que Los diamantes Sueltos Se encuentran Por donde Quieran ¿No habremos Visto más Diamantes Si se nos Habrán Pasado? No sé Yo piqué Un montón Y no vi Ninguno Picar Reparar Desencantar Vale O sea Que aquí Podemos Meter Dos picos También Ah no Pero me Sale un pico Sin Encantar Vale 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 O sea Que aquí Sería La cueva De los diamantes A ver Aquí hay Uno Aquí hay Dos ¿Y dónde Vi el otro? Aquí Si aquí Está Ya lo Ya lo pudiste Desencantar A ver Vale Si me ha devuelto Algo de nivel Y ahora Se podría reparar También O aquí no No Aquí no Aquí no veo Que se pueda Reparar O eso O hay que Utilizar Otra espada Igual En ese Si se repara En ese Tienes que poner Otra espada Igual Pero creo Que se le quita El encantamiento Si 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 Se quita Pero estaba probando Oh Lo tenemos Creo que lo tenemos Por favor Dime que cae Suerte Que no Tenga Derribo A ver Ojo La espada Definitiva La tenemos Aspecto Igneo 2 Y afilado 4 Bueno Está bastante bien Eso Está bastante bien Esto hay que probarlo Con un cerdo No Para eso No Para eso no Pero Los enderman Te los dejaré A ti Vale Encima No podemos probar La espada Porque está lloviendo Me cago Está lloviendo Amigo Vale Voy a revisar Una cosa que quiero mirar La otra espada Que tiene La otra espada Tiene Irrompible 3 Está bien Se lo podemos fusionar Luego Con yunque Con yunque Pero si es una espada De diamante Pues sí A ver Cómo se hacía el yunque Ya por dejar aquí Todas las herramientas Hechas Con mucho diamante Yunque Digo con mucho hierro Sí Es un bloque de hierro Teníamos por aquí Creo Pero aquí estoy diciendo Altura de 2 Y creo que no es lo más indicado Pero bueno A lo mejor Si tenía que hacerlo De 3 No Estos son bloques de cuarza ¿No teníamos bloques de hierro? O lo he soñado? Makoto tiene 56 de hierro En su inventario Sí Yo igual voy a hacer más bloques 1, 2 y 3 Aparecía la zona de los diamantes Pero ya no A ver Ahora Esto Acordarme Por dónde he venido Para el próximo episodio ¿Tú crees que lo logre conseguir? Porque he dejado todo el diamante Sin picar ¿Tú crees que lo logre? Cosa de encantamiento Oye Le pongo al pico De fortuna 2 Eficiencia 4 Irrompible 3 también Y así puedo estar usándolo Todo el rato Ponle todo lo que quieras Y más Vamos a darle Pues ya tenemos espada Y pico en condiciones Esta espada me voy a guardar Pues ya estaría Makoto Yo voy a dejar este episodio por aquí Haciendo un par de encantamientos He decorado un poquito la casa Y tú ahora traes más diamantes Y carbón Así que perfecto Más o menos En breve Estaremos preparados Para ir De vuelta al Nether O lo que queramos En breve Yo creo que ya estoy listo ¿Eh? Pues cuando quieras Así que Nada Espero que os haya gustado El episodio Y nos vemos En el siguiente Adiós Ahí me falta un escudo Adiós